Música 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 Como que es complicada, te pido mi amor Oye mujer, me soñé a darte un beso y no más No me siente lo que siento, no me encargo de vuestras odias No más Ema, ahí seguimos con un música más Ema, 100% bien para ustedes, salgan acá Así que esperamos que disfruten y vamos a abrir esta sola para ustedes contar Música 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 Música